Luego de la conclusión del puente con motivo del Día de Muertos, el director de la Unidad de Protección Civil en el municipio, Francisco Lira Soto, dijo que hasta el momento fue saldo blanco luego de los recorridos que hicieron en los panteones de San Luis San Pedro, San Luis La Loma, Papanoa, El Súchil, Tenexpa y Tecpan propiamente, lugares de mayor afluencia. Dijo que a partir de esa situación se atendieron algunas contingencias, sobre todo con enjambres de abeja, pero afortunadamente no sucedió nada. Lo que dijo es un buen reflejo, ya que la ciudadanía poco a poco se va comportando mejor, sobre todo cuando de manejar se trata. Hicimos un operativo por el Día de Muertos, un puente largo, en la cual tuvimos bastante afluencia de personas que vinieron de otros lugares a dejar flores a sus fieles difuntos. El presidente nos instruyó que se hiciera el operativo en todo el municipio, lo cual así lo hicimos. Visitamos todos los panteones, tuvimos muchos enjambres de abejas, atendimos muchos enjambres de abejas en el panteón de Papanoa. Asimismo, cabe señalar que no tuvimos ningún incidente en ningún panteón, ningún accidente en carreteras. Fue un saldo blanco, muy limpio, muy ordenado. Estuvimos trabajando en coordinación con seguridad pública, lo que es la policía municipal y lo que es tránsito municipal. Estuvimos perfectamente coordinados en los panteones de mayor afluencia, como es el panteón de Tecpan, el panteón del Xuchil, el panteón de San Luis San Pedro, ya que hay un paso muy peligroso en esta zona. Sí, estuvimos con las patrullas en cada uno de estos cruces. Estuvo la policía, estuvo tránsito dando la vialidad y estuvimos nosotros coadyuvando con lo que es la vialidad. Y asimismo se estuvo proviendo de agua a los panteones porque la gente necesitaba mucho líquido. Lira Soto señaló que en todo momento estuvieron coordinados con la Dirección de Tránsito Municipal y Policía Preventiva, además de Cruz Roja y Policía Federal de Caminos, en el sentido de ofrecer muy buena atención a los pacientes. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.